Consejera, da pena ver cómo una y otra vez las administraciones vascas abordan la relación con la Fundación Solomon desde una posición medrosa de inferioridad psicológica hasta el punto de haber mentido usted a este Parlamento. ¿Ha perdido usted así la ocasión de incluir el impulso al arte vasco en las exposiciones? ¿Va a intentar incluirlo en la futura negociación del anexo 3? ¿Y cómo? Si ha quedado la parte vasca en situación de debilidad. Y no se envuelvan el Guggenheim, que es recurrir a las banderas, al museo, al éxito de las instituciones, el recurso de quien no tiene argumentos. El Guggenheim va bien, todos estamos de acuerdo y todos estamos orgullosos de él. Yo estoy hablando de algo que debería importarle mucho a este Gobierno, la capacidad de decisión de la parte vasca en la relación bilateral entre Nueva York y Bilbao. Y eso no es que lo hayan negociado mal, es que no han querido negociar.